Hola, bueno estamos acá en Cerro Catedral, en la cumbre y ya me estoy despidiendo de este hermoso lugar están apreciando como está, con imágenes impresionantes, un clima realmente muy lindo, no hace frío y este Cerro Catedral que nos regala toda la belleza impresionante para todos y quiero compartir con toda la gente que me quiere te mando un beso y acá, desde mi querida Argentina, para España desde el Cerro Catedral, les mando un beso para España y Corrientes un beso grande y seguimos caminando por acá, estos lugares increíbles desde Bariloche, un beso y chau, chau, nos vemos ¡Gracias!